La autentriz que la ha apoyado a dar a luz, salió, me felicitó, me dijo, felicitaciones señora, que su gorda es mujercita. La felicitaron por tener una nieta mujer. Las ecografías habían previsto que sería una niña. Sin embargo, ocho horas después del nacimiento, le dijeron que era un varón. Me dijo, es mujercita señora, felicitaciones, porque es mujercita, es bonita, es bien gorda. Nació con 3 kilos 850. ¿Quién le dice esto? La autentriz que la ha auxiliado para dar a luz, mi hija. Mayra Quispe Sánchez, de 19 años, fue llevada a la posta médica de Tahuantinsuyo Bajo, en Independencia, donde alumbró a un bebé que en primera instancia, y según todas las actas de nacimiento, era una niña. Sin embargo, horas más tarde, los familiares se enteraron que la bebé no era tal, sino era un niño. Y en todo su acta sale mujer, en su pulserita también sale femenino, todo tiene femenino. En su roponcito nos pidieron rosa, nos pidieron... ¿Tú llegaste a ver todo eso? Sí, yo estaba ahí presente. Es decir, ¿tú has visto que decía femenino, tanto en la muñequera, en todo? Exacto, y después le he hecho un link y paper donde dice femenino en el acta, y ponen la M de masculino. Mientras sus familiares han denunciado el hecho a la policía, la madre pide que todo el tema sea esclarecido. Estoy confundida. ¿Sigue preocupada? Sí, quiero agradecer esto porque quiero tener a mi bebito. Los familiares pidieron explicaciones a los encargados de la posta médica, pero no encontraron respuestas satisfactorias. Ellos no pueden decir, no, que cualquiera se puede equivocar, que es un error, que ellos van a atormentar. Administrativamente, ¿no? Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde se informa que el caso se encuentra bajo investigación y que la policía tomará el registro de la huella plantar para corroborar que sea igual a la tomada ayer por el personal de salud que atendió el nacimiento. Estos resultados recién se conocerán el próximo jueves, pero los familiares exigen una prueba de ADN para estar seguros que no hubo cambio de bebés al nacer, como aún sospechan.